Chavales 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 ¡Woo! Yo también pero les puedo poner música Qué guapo En el vídeo impresionará, ya te lo digo, lo que es la belleza, nunca es lo mismo que he visto, pero la impresión de altura, sí, la impresión de altura da un poco, ven acá arriba nos muestra un regalo, arriba tiene que haber frotazo. No, 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 no. I got soul in the music, I got the love in the music, I got soul in the music I got the love in the music Getting deep in the mix Oh man I got house in the theater I got the tape Oh, no I got the eye Your heart I got the eye I got the eye The eye I got the eye Yeah, I got the eye I got the eye En la música, en la música, I got the love, in the mix, I got the love, in the mix. Play, play, play. Peor, pero ese no la ve. Creo que hay uno que es peor, porque tienes que subir por una cuerda, a pulso. ¿Ves? Y luego hay un paso con un cable El puente volado It's a family fight You are welcome here I got peace My family For love The energy In the music 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 ¡Mira, mira qué vistas, eh! ¡Joder, busco! ¡Mira, mira qué vistas! 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 ¡Mira, mira qué vistas!